Muy buenas chicos, bienvenidos a la ronda número 5, esta última ronda del torneo que se celebró en Júpiter Juegos el fin de pasado. En este caso, pues vamos a ver una partida que está jugando un jugador, Ethan, que se llama Ethan, y está jugando el mazo, mazo que no hemos visto aún en el canal, que es Phantom Knight con Burning Abyss, esta versión de los dos mazos, que es un, la verdad que está muy chulo porque es un mazo puro combo, o sea, es puro combo, y la verdad que está bastante bien, ya lo vamos a ver, y al otro lado tenemos ya a un jugador más visto en el canal, que es Carlos, la mascota del equipo de Eternity, está jugando en The Mew Mythical Beasts, que de hecho mucha gente, después del profile que le hicimos, mucha gente pedía que lo viéramos en algún duelo, así que hemos aprovechado y lo vamos a tener en esta partida, que bueno, tampoco vais a poder ver mucho, porque la verdad que es un duelo bastante, bastante rápido, pero bueno, así que nada, vamos a seguir. Lo hay, para comentar, Phantom Knight es uno de los mazos, no es un tier 1, pero le planta cara a todos los tier 1s del formato. Y después de la vuelta del Rusty, de hacer unas listas, pues... Sí, no, pero ya, pero genera un campo turno 1 muy potente, juega a través de interrupciones, si le echan varias handtrap, termina en Dragoon, más recovery en cementerio, combina negaciones con fogblades, por tanto, es difícil palarle con una carta, porque si te metes para quitar las negaciones de monstruos, te quedan las negaciones en forma de fogblade, mazo muy completo. Por otro lado, en Dimion, ya lo tenemos más que visto, a dejar el campazo y de ahí no pasa. No deja mucho campo en esta partida, también hay que decirlo, pero bueno, vamos a ver. No, no quiero hacer spoilers. Vamos allá, vamos con esta ronda número 5, que en este caso, si no me equivoco mal, empieza el jugador de Phantom Knight. Va a empezar, sí, va a empezar el jugador de Phantom Knight. Es que es un mazo, es que spamea tantos fichos. Sí, no, pero es que además el tema es que lo hace con dos monstruos de nivel 3. Ya puede tener tres guías también, claro, no sé cuánto. No, pero la guía es importante. Es importante, pero... Pero es un starter susceptible a handtrap, depende de tener un extender. Por lo que he visto también, se basa mucho también en spamear de vuelta a los que han baneado con el de Biadamir. O sea, es un mazo que recicla todo, es absolutamente, o sea, lo que tiene para reciclar, para la vuelta, es muy, muy bueno. Claro, es un mazo con un recovery bestial. Correcto, sí, sí. Le pasa un poco como la Drytron, que pasa bien a través de handtrap, le deja dragón y luego tiene vuelta. Sí, 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 sí. En parte del Celubini, el efecto de tirar no es coste, lo cual, y no puedes tirarle Ashe, por ejemplo, ya... Quiero decir, es un mazo que con handtraps, a no ser que tengas muchas handtraps y bien tiradas, es difícil de pararlo. O una buena lancea. Sí, bueno, ya vais que sacarle de anir, que va a poder revivir de esterrados. Otra cosa que tiene el Dimion contra este mazo es que el Dimion no tiene tanto South South Drawn como le gustaría. Aquí creo que hace una polusa. Sí, es una polusa. Es una polusa. Es que es un... Bueno, el Dimion juega bien a través de la polusa, por el tema del Master en Dimion en escala. Bueno, pues que ya podéis ver que en Cementerio ya tiene muchos Phantom Knight, que todos tienen efectos, entonces es que es muy, muy buen mazo. Y aparte es lo que digo, si ya los vuelve a reciclar de los desterrados ya es como infinito, ¿no? O sea, algo antes... Además, algún combo lo que hace es... Algún combo lo que hace es hacer dos Leviaths, reciclar dos, y con esos dos Leviaths hacer el nuevo Autopic. Sí, el Leviaths 0. Aquí invoca Brexur, revivió los dos materiales y hace... Sí, a la partida Carlos. Carlos, ni se lo piensa. Sí, se lo piensa, porque... Sí, aparte es lo que tú dices, o sea, es que aparte te puede dar esa... Los dos Leviaths que invocas, luego los puedes convertir en un Leviaths 0, que es una negación más, o sea, es que es muy bueno. Bueno, va a empezar la partida 2. ¡Drolazo que se come! Se come el Drol. Es lo peor que te puedes comer en el Leviaths. Sí, totalmente, porque es un mazo que es todo el rato búsqueda, búsqueda tras búsqueda. Aquí sacrifica para dejar una negación. Para dejar una negación. Pero bueno, aún así el campo es muy fácil de pasar. Le va a poder negar un monstruo, pero... Aquí, por ejemplo... Aquí va a sacar ya el Cherubini. El Cherubini no manda como coste. No manda como coste, que es lo que hemos comentado antes. Con lo cual no puede negar ese mito. Me sorprende que no tire Graf, supongo. No sé si se lo ha robado. Sí, mira, lo tiene en la mano. Ah, vale, vale, vale. Lo tiene en la mano, se lo descarta con la Droplet. Va a invocar el 7 del mazo. No sé si le ha intentado hacer el musical vis en Dimion o si lo ha hecho solo por tirarse el grafo en este momento. Bueno, yo creo que por las dos cosas realmente le han ido bien. Es indiferente. Es indiferente, o sea, sí, sí. A la mitad decir que... Ya está, es que... Ese Droll la ha vendido completamente a Carlos. Es que en Dimion, al final, un mazo combo que te pierde de una sola hand drop en concreto... No es un mazo que con posibilidades de ser G1. Claro. O sea, los mejores mazos combo al fin y al cabo son aquellos que te pueden jugar a través de Nibiru, a través de Droll... Que puedan dejar interrupciones, pero claro, Carlos no ha dejado nada a través de una hand drop. Es que no vamos a poder ver mucho del mazo de Dendimion, pero bueno... Como digo, es que todo el rato el mazo de a mí de verdad que me parece súper interesante este mazo. Porque es que realmente se ve muy poco el mazo de Phantom Knight. Pero es que es un mazo yo creo muy infravalorado. O sea, en el sentido de que muy poca gente lo puede ver. Realmente me parece muy bueno. El no va a ver en los torneos grandes. Sí, sí, algunos sí. Se han visto muchas Phantom Knight. Es un mazo que, a ver, el hacer los combos no es difícil. Pero hacer una buena gestión de recursos en el turno 3 ya requiere un poco más de habilidad. Hasta ahora pues los torneos scales eran un poco caros. Ahora que han salido de la tabla el mazo va a ser mucho más accesible. O sea, invertir en torneos scales, en dragoons, para un mazo que no era tier 1 exactamente, pues hay mucha gente que no quiere hacer esa inversión para algún mazo que... Y es que siempre acaba de Anaconda este mazo, es que es increíble. O sea, siempre acaba de Anaconda con dragoons. Pero es que encima el mazo en OCG ahora mismo es un tier 1, claro. O sea, este mazo, si os llama la atención, coger los torneos scales que subirán de precio. Y nada, pues ya habéis visto esta ronda número 5. La verdad que hemos contado más nuestra vida que la propia ronda, pero... Sí, porque ha sido muy rápida. Sí, ha sido realmente bastante humillante, podríamos decir. Pero bueno, espero que os haya gustado esta sección del torneo de Júpiter Juegos. Próximamente a ver si puedo traeros más en un futuro de más torneos. Así que hagamos los que seamos un poco más. Como en este caso que habíamos sido 26 personas o algo así. 26 personas, habríamos para premios una case entera de Megateam. Claro, entonces eso animó a la gente a ir. Claro, animó a la gente, eso es. Así que bueno, esperemos que podamos ir grabando torneos. Y nada más, como digo, espero que os haya gustado. Puedes dejar un like, un comentario y nos vemos. Adiós. Chao. 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 Chao.